¿Qué es el Seminario Interdisciplinar de Metodología de Investigación Feminista? Y que posteriormente es la primera charla que realizamos ya al otro lado del océano, con la voluntad un poco de establecer redes, de generar espacios de diálogo que nos permitan avanzar en este tema, la metodología de investigación feminista. En principio, el SIMREF tiene diferentes dimensiones. Tiene una dimensión que son estas charlas formativas, otra dimensión que son los cursos de formación online que se realizan, una dimensión también de promover investigaciones en el marco de la metodología de investigación feminista y también un grupo que llamamos el SIMREF presencial, que son grupos de trabajo entre personas que están normalmente desarrollando investigaciones, ya sean doctorales o postdoctorales, interesadas en el ámbito de la investigación feminista. Mi charla se estructurará en tres partes. En la primera plantearé los principios que guían, en cierta manera, la metodología de investigación feminista, desde una manera tampoco muy profundizada, será un overview, una visión general de los mismos. En la segunda, abordaré de manera preliminar lo que sería el desarrollo de la teoría fundamentada, para finalizar evidenciando las contribuciones y los límites que desde la grounded theory podemos plantear, desde la metodología de investigación feminista podemos plantear a la grounded theory. Esto sería un poco el desarrollo de esta intervención. Bien, pues vamos a empezar a saludar a las personas presentes y a aquellas que están siguiendo la charla vía streaming. Empecemos planteando un poco los antecedentes de la metodología de investigación feminista para situarnos. Muchas de vosotras ya conoceréis esta cuestión, pero aún y así me parece interesante poner, digamos, un poco el mapa. En primer lugar, antes de hablar de metodología de investigación feminista, lo que se produce en el marco de las ciencias sociales, y no solo, es el cuestionamiento del objeto científico, es decir, plantearse las condiciones de realidad del objeto de la ciencia. Durante cierto tiempo, la construcción de las ciencias sociales y naturales se ha basado en una falsa idea de universalidad, que invisibilizaba las diferencias de género. Hemos oído hablar muchas veces del homo psicológicos, del homo economicus, del homo antropológicos, del homo sociológicos, y no nos damos cuenta de la importancia que tiene el hecho de decirle homo a estas cuestiones. En este sentido, lo que se estaba haciendo, y nos lo muestran, por ejemplo, en el campo de la psicología, todo lo que es el estudio de Carlos Gilligan sobre la ética del cuidado y la crítica que hace a las etapas del desarrollo moral de Coder, o Nancy Chorodoro, por ejemplo, también en el ámbito del psicoanálisis, pero también, por ejemplo, el cuestionamiento que se hace a lomo economicus, por ejemplo, la idea de que la economía actual, la economía dominante, todavía está basada en un modelo, digamos, que niega a la otra mitad, digamos, de la humanidad, que niega los elementos de cuidado, de reproducción, basándose en la idea de un sujeto que maximiza los beneficios, basándose en una racionalidad puramente instrumental. Esther Bosera, Marilyn Wolling, precisamente, ya en los años 70, empezaron a cuestionar estos principios, empezaron a cuestionar cómo se estaba, digamos, midiendo, pues, por ejemplo, el Producto Nacional Bruto de un país, o cómo se estaban midiendo los indicadores económicos. A otro nivel, en el ámbito antropológico, conocemos ya los estudios de Margaret Mead en Samoa, cómo cuestiona también los patrones, en cierta manera, que se estaban dando, de la teoría antropológica, que se basaba en una traslación de los modelos patriarcales, en una traslación de unos modelos naturalizados a otras culturas. Y, precisamente, la diferencia cultural lo que nos permitió es conocer otras maneras de entender la realidad. Pero fijaros que, en estos casos, no se cuestionaba todavía el método científico, o sea, el método que está utilizando Carl Hiddigan, el método que está utilizando Margaret Mead, o Steele Bosero, son el método propiamente normal de las ciencias sociales. No se cuestiona que el método pueda ser, en cierta manera, pueda estar afectado a un sesgo androféntrico. Se cuestiona cuál es el objeto de estudio de las ciencias. Un paso más adelante lo encontramos en los años 80, y nos viene dado por lo que serían, sobre todo, las epistemólogas feministas, normalmente norteamericanas. Me estoy refiriendo, sobre todo, a Sandra Harding, que es la que desarrolla la standpoint theory, que sería la teoría del punto de vista, en que, en cierta manera, se plantea un cuestionamiento epistemológico. Un cuestionamiento hacia lo que podríamos llamar cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento científico, y cómo estas condiciones de posibilidad están sesgadas androféntricamente. La teoría de la standpoint, precisamente, lo que nos plantea es que la posibilidad de hacer ciencia desde una posición subalterna, como la que ocupan las mujeres, en el caso de los estudios científicos, u otros grupos marginalizados, se puede extender la teoría de la standpoint theory a cualquier grupo subalterno, lo que da es una mayor objetividad, digamos, a la realización de la ciencia, pero una objetividad que ya no puede medirse bajo los parámetros del positivismo. En cierta manera, lo que está diciendo es que esa posición neutral ya no estamos en la idea del objeto, digamos, como una falsa categoría universal, sino que estamos cuestionando el sujeto que realiza, digamos, la práctica científica, como también una falsa categoría universal. Y sin ver cómo las posiciones que ocupa ese sujeto influyen en lo que sería el desarrollo de su actividad, de su producción científica. Para entendernos en un ejemplo, la idea es que el amo solo conoce la casa del amo, por tanto, tiene una visión sesgada de la realidad. En cambio, el esclavo, la esclava, la persona que realiza el trabajo limpiando la casa del amo, conoce tanto la casa del amo como la casa del esclavo, del esclavo. Entonces, tiene una visión, digamos, más completa de la realidad desde la teoría de la standpoint, porque conoce los distintos puntos de vista, que es lo que favorece la posición de su paternidad. Esto es la posición defendida por parte de las teóricas de la standpoint. Esta posición se complejizará posteriormente con todo lo que es la teoría de los conocimientos situados desarrollado por Donna Hardaway, donde propiamente hay una profundización sobre la mirada de la parcialidad en la ciencia, sobre lo que sería la ciencia entendida como un marco de conversaciones y de ilibración. Ahora, tampoco no desarrollaremos esta cuestión, porque si no se escaparía del marco de la charla, pero sería apuntar que ya se produce un cuestionamiento del sujeto. En una tercera etapa, lo que ya se cuestiona es precisamente lo que sería la interpelación entre sujeto y objeto de la ciencia, que sería el método científico, el método como camino. Metodología de investigación feminista, lo que ya digamos los desarrollos actuales que se están haciendo es precisamente cuestionar cuáles son las formas de producción de la ciencia y cuestionar la supuesta neutralidad, los criterios de rigor, de validación, tal y como están estipulados actualmente desde el método científico y abrir nuevas miradas, difractar nuevas visiones sobre el mismo. Es una metodología que tiene un carácter interdisciplinar, que defiende el pluralismo metodológico. Digamos, una de las cuestiones que hemos debatido, las personas que estamos interesados en el marco de la metodología de investigación feminista es que no existe una técnica o un método que propiamente pueda ser denominado feminista. No es que la metodología cualitativa sea más feminista que la metodología cuantitativa, sino que la etnografía tenga un carácter más radical o más feminista que un diseño de encuesta. Sencillamente lo que estamos planteando es que dentro de cada técnica, dentro de cada diseño metodológico, técnica metodológica, tiene que realizarse un cuestionamiento de cómo se desarrolla esta técnica, cómo se produce y reproduce el conocimiento, teniendo en cuenta sobre todo cómo operan las relaciones de poder en el mismo. Algunos de los principios de la metodología feminista no son ni mucho menos todos, pero algunos que nos pueden ser útiles para enmarcar lo que sería esta charla. En primer lugar, podríamos decir que la metodología feminista, como ya he dicho, cuestiona ese carácter supuestamente neutral del método científico y evidencia, lo que sería el sexo androcéntrico, que se da muchas veces en el desarrollo científico, nos permite también generar un puente entre teoría feminista y cómo se corporeizan nuestras prácticas investigadoras. Cabe decir que muchas veces en el ámbito universitario, últimamente ámbito académico, ha empezado a incorporarse en los programas de estudio teoría feminista, pero todavía muchas veces el problema que tenemos es que no sabemos cómo trasladar lo que serían esos desarrollos teóricos a prácticas investigativas. En cierta manera, la teoría feminista nos da una posibilidad de puente precisamente para realizar este tránsito. Promover investigaciones relevantes para el cambio social. Una muy importante, que tiene que ver también con lo que hablábamos anteriormente, adquirir conciencia en nuestra posición como investigadoras e investigadores, y qué tipos de relaciones, incluyendo las relaciones de poder, se establecen con los participantes y las participantes en el desarrollo de la investigación. Reconocer la diversidad humana, evitando incurrir en universalismos y esencialismos. Y aquí, cuando entendemos por esencialismo o universalismo, no sólo el falso universalismo que hablábamos anteriormente, de entender que el hombre es la categoría universal, instrumento de medida de todas las cosas, hombre entendido como varón masculino, sino también entender la mujer como una esencia, como una categoría fija, y no darse cuenta de las múltiples diferencias que existen en función de los diferentes ejes en los grupos, digamos, de mujeres, de hombres, en función de orientación sexual, edad, etnia, clase, y también la misma autoidentificación de género. Entender que el género no es necesariamente dual, sino que hay distintas maneras de construir y reconstruir el género. También incorporar nuevos criterios de validación y rigor en la evaluación de nuestras investigaciones, desarrollar principios de ética feminista en el marco del desarrollo de nuestras investigaciones y también, otro punto, desarrollar nuevas formas de construcción y diseminación de los resultados. Plantearnos precisamente cómo construimos los resultados con los participantes de la investigación y cuál es el impacto, cuál es la diseminación que esos resultados tendrán en el curso de investigación y a posteriori. ¿Qué contribuciones han dado la metodología y la teoría feminista en el marco investigativo en ciencias sociales? Algunas ya las hemos dicho, ¿no? Es la crítica al sesgo androcéntrico, pero un elemento también importante es el desarrollo de la reflexividad, de cuál es nuestro rol como investigadoras, incorporando los principios éticos, el cómo de la investigación y lo que podemos llamar principios políticos, el para qué de la investigación. Muchas veces caemos en el error todavía de considerar la investigación científica como una torre de marfil neutral a no sólo las implicaciones, sino también a los efectos que los mismos proyectos de investigación tienen sobre lo social. De cierta manera, adquirir esa autoreflexividad, vincular el cómo y el para qué es importante. Y un último elemento, antes de pasar a la teoría fundamental, es precisamente la necesidad de problematizar la actual agenda científica de investigación y promocionar nuevos temas relevantes para el debate social. Algunos de los temas que están en cuestión y que yo creo que aquí, en el caso de Chile, todavía no están suficientemente desarrollados, sería la cuestión de la cadena sexo-afectos-cuidados, la interseccionalidad del género con otros ejes de desigualdad, lo que sería el gender mainstreaming y su análisis en relación al diseño de políticas públicas o la construcción de nuevas masculinidades, etc. Hay diferentes cuestiones, diferentes temas en candelera que precisamente no están suficientemente ahora en la agenda científica de Conec y de otras instituciones de investigación y que creo que nuestra responsabilidad como investigadoras feministas sería justamente poderles promocionar. Yendo visto este pequeño, breve, digamos, repaso de algunos de los principios de la metodología de investigación feminista, vamos a pasar un poco a analizar o ver lo que es la grande teoría para posteriormente recuperar en cierta manera algunos de los elementos que hemos visto y ver qué impacto, qué críticas pueden tener estas cuestiones sobre el desarrollo de la teoría fundamental. Teoría fundamentada hoy, ¿vale? En primer lugar, es importante, aquí ya cito un estudio de Ruth Borat, pero hay varios estudios que evidencian, que confirman, ¿no?, que la gran desfío de la teoría fundamentada constituye hoy en día el diseño de investigación cualitativa más referenciado en la publicación de artículos académicos. Dentro de lo que serían las publicaciones científicas, si hacemos cualquier estudio bibliométrico, dentro, me atrevería a decir también, dentro de los programas FONDECID, aquellos que adoptan una metodología cualitativa hacen precedencia a la teoría fundamental como metodología de investigación. Sin embargo, cuando revisamos estas investigaciones y os animo a que lo hagáis, lo que veremos es que una cosa es adscribirse a la teoría fundamentada y otra es que esas investigaciones respondan necesariamente al modelo desarrollado por la teoría fundamental. Lo que nos encontramos en la mayoría de casos es una utilización de modo parcial de algunos de los principios, de algunas de las reglas que propone la teoría fundamental, reducida en muchos casos a una mera técnica de análisis cualitativa. parece como si la teoría fundamental fuera una técnica de análisis de contenido puramente. Y ahí está. Yo he hecho las entrevistas y una vez realizadas las analizo siguiendo los pasos de la teoría fundamental. Si vemos muchos de los proyectos de investigación es este el procedimiento que se sigue. Asimismo, si repasamos estas mismas publicaciones y proyectos, lo que vemos es que la mayoría se adscribe al paradigma, a la tradición propuesta por Anselm Strauss y Juliette Corby, especialmente aquellas que se desarrollan dentro del área regional latinoamericana. En cierta manera, esto no tendría que ser un problema, pero sí que podemos cuestionar de que muchas veces si es así porque realmente se considera que este es el mejor método de teoría fundamental o es así por desconocimiento de otras tradiciones de teoría fundamental. El hecho de que en muchos de los casos lo que nos encontramos es que no se hace referencia ni tan solo en las citaciones bibliográficas a otras tradiciones o los debates mismos en teoría fundamental podría nos indicar que se podría deber más a un desconocimiento de las distintas tradiciones que a lo que sería digamos una preferencia metodológica fundamental. ¿Por qué pasa esta cuestión de Strauss y Corby? Bien, yo personalmente me atrevería a y con todo respeto hacia Anselm Strauss y Juliette Corby que creo que hicieron una aportación importante al ámbito de la metodología cualitativa yo creo que hay una cuestión que tiene que ver también con políticas editoriales. O sea, resulta que el libro de Strauss y Corby aparece en la Seige en una de las colecciones digamos importantes de lo que sería análisis cualitativo, tiene mucha difusión, tiene un título atractivo, se han hecho múltiples ediciones del mismo y esto digamos ha servido como para posicionar lo que es la tradición de Strauss y Corby como hegemónica en el ámbito de la teoría fundamental. Si a esto le sumamos que este libro es el único de los libros canónicos que ha sido traducido al castellano y que disponemos de traducción al español del libro, pues se explica también su desarrollo en lo que sería el área regional latinoamericana. Por contra, otros libros como el clásico Discovery of Grounded Theory de 1967 todavía no contamos con traducción al español del mismo e incluso en lenguas importantes como el mismo italiano justamente ahora se acaba de traducir este libro. Ya no hablemos de los libros de Grasser muy importantes para el apoyo de la Grounded Theory que son estos Theoretical Sensitivity o Basics of Grounded Theory y Análisis he traído dos en la colección pero que precisamente por haber sido editados de forma casi ya veis manual autoritada en un editorial que maneja el propio Grasser que es Sociology Press en cierta manera restringe lo que sería su radio de conocimiento de difusión posteriormente las nuevas tradiciones y hablaremos de ellas sí que han salido digamos en editoriales más importantes pero todavía continúa siendo la referencia el libro de Strauss y Corbin dicho esto y para situarnos un poco donde estamos me gustaría empezar por lo negativo que no es teoría fundamental que no es Grounded Theory en primer lugar ya lo he apuntado antes Grounded Theory no es una técnica aislada de codificación y análisis de datos decualitativos para ello existen otras estrategias como el análisis categorial o el análisis temático eso no quiere decir que no podamos aprender a hacer buena codificación a través de la teoría fundamental no estoy diciendo esto hay elementos de la teoría fundamental que nos pueden ser útiles para la codificación pero que la teoría fundamental no está pensada para esto y es una cosa que tenemos que tener en cuenta en Discovery queda muy claro incluso en el libro de Anselm Strauss y Juliet Corbin también y por supuesto en toda la tradición de Gresser todavía más la teoría fundamental no es una metodología o una técnica de codificación de análisis de código en segundo lugar la teoría fundamental no es la interpretación o descripción de los datos recogidos en la investigación cualitativa sino que implica un proceso de elaboración y transformación de los mismos analizar no es interpretar no es describir implica que hagamos alguna cosa con los datos y que evidenciemos eso que hagamos precisamente la evidencialización de las operaciones que se desarrollan en el marco de la teoría fundamental es uno de los temas importantes y en tercer lugar la teoría fundamental no es un método orientado a la verificación de hipótesis esto hay que dar muy claro la teoría fundamental no nos sirve para verificar nada desde el principio la teoría fundamental es un método hacia la construcción de hipótesis por tanto su uso su desarrollo está además en estudios exploratorios nunca confirmatorios esto genera un conjunto de problemas que a medida que vayamos explicando la teoría fundamental se amplían problemas ya no me refiero a los de metodología de investigación feminista no tiene nada que ver con esto sino problemas a la hora de plantear un proyecto de investigación que siga propiamente la teoría fundamental porque cuando planteamos un proyecto de investigación a instancias digamos de financiación se nos requieren en muchos casos unas hipótesis se nos requiere un marco teórico se nos requiere que determinemos el número de entrevistas a realizar un conjunto de cuestiones que precisamente crea teoría fundamentada digamos cuestión y nos dice que no podemos hacer entonces ahí tenemos un problema de cómo encajamos los diseños de investigación con teoría fundamentada con los requerimientos de las instancias de financiación de lo que sería la investigación científica investigación en ciencias sociales ¿qué entendemos pues por teoría fundamentada? en primer lugar no es una técnica de análisis como he dicho sino un método de investigación que comprende un enfoque sistemático inductivo y comparativo para desarrollar investigaciones orientadas a la construcción de teoría y esta cuestión es clave o sea la teoría fundamentada lo importante es el concepto de teoría y de fundamentada la teoría no es previa es el producto es el resultado es el output de la acción que finalizamos ¿vale? por eso no es descriptiva un estudio que siga la teoría fundamentada un estudio que siga la teoría fundamentada es un estudio que provee una formulación teórica el producto de investigación es precisamente este una formulación teórica un conjunto integrado de hipótesis conceptuales que pueda dar cuenta de la variedad de los acontecimientos descritos acerca del área substantiva objeto de estudio este es hacia donde se orienta la teoría fundamental a explicar la variabilidad de los distintos datos de los distintos fenómenos acontecimientos en una determinada área de estudio mediante una teoría construida inductivamente que dé cuenta que explique esa variedad la Granded Theory no separa los procesos de obtención análisis de datos y escritura teórica esa también es una cuestión que es muy importante entenderla o sea nosotros recolectamos datos los analizamos y escribimos simultáneamente en un proceso iterativo que posteriormente iremos viendo a lo largo de la presentación no hay no cuando salimos del campo es cuando ya tenemos la formulación teórica establecida no salimos del campo A y nos ponemos a analizar los datos esto es una también una cuestión importante desde el punto de vista de la Grounded Theory es el análisis el que es cualitativo no la naturaleza del dato es decir en Grounded Theory se pueden utilizar tanto datos cualitativos como cuantitativos Barney Grasser justamente tiene un libro en que desarrolla todo lo que es el análisis de datos cuantitativos o análisis de datos cuantitativos utilizando teoría fundamentada entonces no es la naturaleza del dato lo que define la naturaleza del análisis es la metodología de análisis ¿cuál? cómo opera la transformación en los mismos ¿dónde surge la teoría fundamental? bien en primer lugar es importante y tiene y aquí sí que podemos empezar a hacer una intersección con cuestiones que hablábamos antes de investigación feminista porque precisamente surge en un campo que históricamente ha sido feminizado por diferentes razones pero que curiosamente luego algún comentario sobre esta cuestión los resultados como la teoría fundamental han sido escritos por los varones ¿no? surge en el campo los estudios de enfermería la teoría fundamental pensemos en los años 60 ¿vale? en Estados Unidos en ese momento los estudios de enfermería precisamente empiezan a adquirir una consistencia teórica al existir un doctorado de enfermería anteriormente prácticamente eso no existía y uno de los puntos fuertes es precisamente la Universidad de California ¿vale? donde justamente coinciden Barney Grasser que viene de Colombia y Anselm Strauss que viene de Chicago se habla mucho de la coincidencia de Grasser y Strauss pero no se habla de que esta coincidencia se produce en el marco de los estudios de enfermería estudios de enfermería por la misma naturaleza a diferencia de lo que sería la medicina han tenido digamos una tradición cualitativa muy fuerte ¿vale? pues tiene que ver mucho con lo que son elementos que tienen que ver con la atención la cura el cuidado diferentes elementos que vinculan la institución hospitalaria y como se relacionan a partir de allí ¿no? precisamente porque decía que esta cuestión anteriormente no solo porque son dos balones en un ámbito precisamente donde la mayoría son mujeres sino porque sí que se podría hacer una pequeña crítica a los autores al menos por lo que yo he podido leer como en algunos de los estudios anteriores de teoría fundamental participaron en cierta manera mujeres en la creación de la misma ¿vale? Jenkin otras mujeres que en ese momento estaban formando parte digamos de estos estudios y en cambio digamos el reconocimiento de las mismas en The Discovery que sería como la obra inicial de la teoría fundamental es prácticamente inexistente o sea precisamente ya vemos en ese momento un primer ocultamiento de lo que sería la contribución de las mujeres de las mujeres a este ámbito pero esto es una cuestión más histórica que también responde al conjunto de valores que en aquel momento dominaban en la universidad norteamericana y que en cierta manera desgraciadamente continúan dominando actualmente muchas instituciones universitarias pero me gustaría un poco volver a lo anterior y ver ese surgimiento de la teoría fundamental se habla de Discovery pero de Discovery en cierta manera tiene unos precedentes sobre todo una obra que escriben Hansel Mestrauss y Barney que es Awareness of Dying La conciencia de morir es una obra que se escribe en 1965 y que plantea en cierta manera la situación pues bueno de la relación entre pacientes y profesionales sanitarios en el ámbito de institución hospitalaria cuando estos digamos están en una situación pues ya van a morir ¿vale? de tipo digamos de enfermedad etcétera que les lleva a la terminación de su vida ellos realizan un estudio hablaremos sobre posterioridad y lo que les preguntan a Grazer y a Strauss es ¿cómo lo habéis hecho? o sea eso está muy bien nos parece muy bien lo que aquí nos explicáis pero ¿cómo llegáis a estas conclusiones? y ellos para explicar cómo hicieron este estudio lo que hacen es escribir Discovery of Grounded Theory Discovery of Grounded Theory surge en un momento precisamente en que las ciencias sociales estaban dominadas claramente por un paradigma positivista ortodoxo lo que es la tradición cualitativa de la escuela de Chicago ya había quedado en cierta manera para atrás había sido bastante crítica de lo que dominaba era mucho el funcionalismo en ese momento en las ciencias sociales ¿no? y ellos lo que pretenden de Discovery es recuperar la bandera de rigor en la investigación cualitativa pero no hacerlo como estaban haciendo otros teóricos de Deport que es asimilando los procedimientos y los criterios de la investigación cuantitativa sino generando sus propios criterios de rigor de verificación etc. de métodos propios de la investigación cualitativa o sea de realizar esta lucha en Ciudadanía defendiendo lo que sería el espacio la autonomía de la investigación cualitativa este es el principal aporte de lo que supone de Discovery ¿vale? ¿qué métodos qué teorías confluyen en lo que sería el marco de la teoría fundamentada? se ha hablado mucho y no lo voy a hacer aquí porque ya lo encontráis en muchos libros eso lo han comentado lo que es por una parte la tradición de Columbia ¿vale? y la parte de metodología cuantitativa que aporta Lazarus y la tradición del pragmatismo y del interaccionismo simbólico que aporta Strauss esto lo encontraréis en muchos manuales y por tanto voy a pasar digamos de esta cuestión y apuntar otros elementos interesantes ¿no? pero hay una recuperación del método comparativo entre unidades y grupos diferentes que ya desarrollaban Weber Durkheim y Mannheim pero sobre todo y esto es importante Everett Hughes de la escuela de Chicago uno de los practicantes de la escuela de Chicago discípulo de Park ya desarrolló en su momento lo que era la comparación constante el método comparativo constante enraizado en los datos precisamente muchas de digamos de las cuestiones que se plantean en teoría fundamental a lo que se reduce la teoría fundamental cuando se entiende como pura técnica de análisis y ya estaba en Hughes por tanto no es esta la contribución principal de la teoría fundamental ¿no? él utilizaba ya este método de comparación constante fundamentado en datos para desarrollar sus investigaciones Blumer desde la tradición del interactismo simbólico también diferenciaba entre lo que eran conceptos sensitivos y conceptos definitivos introduciendo ya el primer concepto de sensibilidad teórica que será una de las cuestiones que veremos posteriormente ¿no? La Sarsfeld es mucho más importante de lo que nos imaginamos en la contribución de la teoría fundamental por el concepto de índice ¿vale? muchos y muchas de vosotros conocéis lo que son los índices sintéticos conocéis lo que es la construcción de indicadores precisamente el modelo de codificación en que se basa la teoría fundamentada está construido a partir del modelo de índice empírico de la Sarsfeld es un índice es un índice que no es un sumatorio ¿vale? sino lo que hace precisamente es agregar los diferentes datos de manera que un indicador puede ser intercambiable por otro esto si acaso lo intentaré desarrollar un poco más tarde también es importante la aportación de Merton Merton en ese momento es uno de los teóricos de la sociología más importantes que es el que desarrolla la teoría del alcance medio y precisamente todo lo que es la tradición teórica de la teoría fundamentada se ubica en range mirror theories ¿no? en teorías del alcance medio no son teorías sociológicas totales que intenten explicar el conjunto de la sociedad como buscaban en ese momento Parsons o otros autores sino que buscan analizar una parte los fenómenos sociales y por otra parte bueno y sería esto un poco los esquemas principales que hay ¿no? ¿hacia dónde evolucionaron la teoría fundamentada? bien las dos visiones que más conocidas son precisamente la de Glesser que se denomina la clásica y que a mi entender muchas veces ha sido injustamente olvidada injustamente no tenida en cuenta yo creo que hay muy injustamente porque a veces se acusa a Glesser a Barney de decir no es que él como viene de Colombia ¿vale? viene de la tradición cuantitativa tiene una tradición de la teoría fundamental que no es cualitativa cosa que me parece absolutamente un error conociendo el desafío de Barney ¿no? creo que justamente Barney sintetiza a mi entender muchos de los fortalefas de lo que tendría que ser un análisis cualitativo lo que caracteriza la classical grounded theory es justamente la idea de la emergencia de que la teoría debe emerger de los datos él se opone a cualquier principio de forzar la descripción teórica Strauss y Corbin al contrario en qualitative analysis lo que nos ofrece es un set un conjunto de técnicas de procedimientos reglados para desarrollar la teoría fundamental las matrices el axial coding etc que pasa es que y allí personalmente yo concordaría con Gresser que este desarrollo técnico que hacen Strauss y Corbin con una voluntad propedeutica a lo que lleva es a una cierta desfiguración de los principios de la teoría fundamentada porque hace perder el foco que es la emergencia lo que es la formulación teórica y convierte la teoría fundamentada en lo que decíamos antes una técnica de codificación más no es que la voluntad de Strauss y Corbin fuera esta pero es el efecto y lo vemos precisamente en lo que serían las publicaciones que se han realizado con posterioridad de muchos libros textos artículos que se adscriben a la teoría fundamental es el efecto que produce el método de Strauss y Corbin con posterioridad y menos conocidas en el entorno hispanohablante pero para mí claves sobre todo en el debate que nos llevará sobre las cuestiones de relación entre metodología de investigación feminista y teoría fundamentada tenemos enfoques de Cathy Charmas y Adel Clark curiosamente los mujeres precisamente hablábamos de que la teoría fundamental anterior de visión más positivista la de Grasser y la de Strauss digamos más balonil no estoy haciendo ninguna diferencia biológica pero estoy resaltando un hecho precisamente aquella teoría que nos permite precisamente romper lo que sería esta visión más objetivista de la realidad más formalista que todavía permanece en Grasser o que en cierta manera resuena todavía en Strauss y Corbyn esta propuesta de una teoría fundamental desde el punto de vista socioconstruccionista que es la que nos plantea Cathy Charmas o directamente el situational analysis aplicado a la teoría fundamentada que es lo que nos está proponiendo Adel Clark en un libro que ya tiene unos años no tengo aquí las fechas creo que es del 2005 en cierta manera digamos aquí yo me centraré todavía en el paradigma más clásico vale en todo caso en actividades posteriores podemos ir hacia el paradigma construccionista y postmoderno pero creo que para entender estos dos paradigmas hay que entender antes cuestiones de lo que serían las tradiciones más clásicas de Grounded Theory y por tanto solo apunto la existencia de la crítica que hace Charmas y Clark a lo que sería el modelo clásico y os animo a que trabajéis sobre ella pero digamos aquí me centraré un poco en lo que sería teoría fundamentada clásica desde la perspectiva clásica y dicho antes la teoría fundamentada es una metodología de investigación que incorpora tanto el análisis como la recolección de datos he dicho ya se puede utilizar análisis de datos cualis y quantis y de acuerdo a los principios de la Grounded Theory la teoría debe generarse en el campo estar fundamentada en un área sustantiva y desarrollarse inductivamente estos tres elementos son importantes quiere decir que la teoría no se genera fuera del campo no se genera en el por ejemplo proyecto de investigación y ha dicho que eso es complejo luego por lo que serían los condicionantes que nos ponen a elaboración de un proyecto de tesis o que se nos pone a elaboración de un proyecto financiado de I+.D posteriormente también que esta teoría está orientada mucho a lo que es el estudio de los procesos sociales básicos ¿vale? ¿cuáles son los principios generales? principios generales el primer principio es all is in data que luego me formulará Gressel es all is data o sea todo está en los datos o morirá posteriormente todo son datos la teoría fundada está orientada está siempre enraizada en los datos segundo elemento es qué pregunta guía nuestra relación con los datos ¿vale? qué es lo que preguntamos a los datos y aquí hay una diferencia entre lo que se pregunta desde la perspectiva de Gressel y lo que se pregunta desde la perspectiva de Strauss y Corbin y nos da resultados ciertamente distintos para Gressel la cuestión es qué es lo que está sufriendo aquí qué es lo que tenemos aquí cuando él ve los datos se está haciendo siempre esta pregunta en cambio Strauss y Corbin en cierta manera ellos los componen en varias preguntas posteriormente pero la clave es el qué pasaría si el qué está sufriendo aquí nos está dirigiendo nuestra mirada hacia la emergencia de la teoría en cambio el qué pasaría si sufriera esto está orientándonos más hacia la descripción hacia la interpretación de un hecho por eso los modelos que saldrán posteriormente son distintos hay un elemento importante que es la diferencia entre teoría substantiva y teoría formal pero esto si acaso no lo voy a hablar aquí sino que luego lo desarrollaré más adelante en otra diapositiva diseño de investigación en Grounded Theory es importante diferenciar lo que es un diseño clásico de investigación en ciencias sociales es un diseño propiamente de investigación siguiendo la teoría fundamental un diseño clásico lo que nosotros hacemos es identificar un tema definir una pregunta generar objetivos hipótesis elaborar el marco teórico recolectar los datos analizarlos y redactar el informe y todo está diferenciado en etapas sucesivas y muy marcadas en nuestra carta de gana en la teoría fundamentada esto no es posible no es posible porque el marco teórico la recolección de datos el análisis e interpretación y la reacción del informe se produce de forma iterativa y sucesiva no se diferencia se separa en etapas lo que nosotros tenemos al principio sencillamente la delimitación de una problemática o área de estudio ni tan solo desde un punto de vista más ortodoxo de la teoría fundamental hablaríamos de pregunta de investigación hablaríamos de problema de estudio posteriormente se genera a través de las técnicas de muestreo teórico recolección y codificación una progresiva digamos proceso de generalización y conceptualización teórica que nos va a ser cristalizada en sucesivas memos que nos permitirá cada vez más ir integrando todo este corpus a través de la escritura teórica en lo que resultará el informe final pero luego lo veremos un poco más diferenciado por pasos pero precisamente lo quería nombrar aquí porque no lo entendéis que una cosa es el muestreo teórico la otra es la escritura de memos la otra es la codificación todos estos pasos serán simultáneas e iterativamente en la teoría fundamental en cualquier caso el último elemento que ya está en el conjunto de la teoría fundamentada pero que nos puede servir para validar la teoría es la validación del mismo proceso con los informantes y las informantes vemos aquí un esquema este esquema no es mío está sacado de Virginia Carrero una compañera que ha trabajado muy bien todo lo que es teoría fundamental en que vemos en cierta manera cómo se estructura cómo se organiza un modelo que sigue la Grounded Theory por una parte lo que tenemos es el proceso de codificación una codificación que lo que vamos ganando va a ser en profundidad teórica en profundidad conceptual a partir de lo que sería la primera codificación que es una codificación abierta una codificación en vivo en el cual los códigos son lo más parecidos a lo que está sucediendo allí y que a través de los sucesivos pasos vamos reduciendo el número de códigos o categorías a llegar a una codificación cada vez más teórica cada vez más integrada teóricamente que nos permita identificar finalmente la categoría central la idea de la Grounded Theory es que frente a cada proceso social básico hay una categoría central que ordena este proceso y que da sentido al conjunto de las distintas categorías ¿vale? esto se realiza mediante el método comparativo constante mediante el muestreo teórico y la saturación a través acompañado de una sucesiva generación de memos memos es todo aquello que nosotros escribimos en el proceso digamos de generación de la teoría fundamental y en todo este proceso lo que vamos es hacia un ir avanzando de la teoría substantiva a la teoría formal ¿qué es la diferencia entre la teoría substantiva y teoría formal? la teoría substantiva es aquella que se aplica y tiene sentido en un área substantiva pero digamos que solo es para esa misma área cuando esa digamos teoría puede ser aplicada a distintas áreas pasa a ser teoría formal digamos tenemos un nivel superior de integración teórica de desarrollo digamos de teoría asociada primer principio como ya hablaba es holis data todos son datos todos son datos significa que no son datos solo aquellos elementos que nosotros recopilamos recolectamos directamente en el campo como entrevistas etc también son datos en teoría fundamental aquellas lecturas que nosotros realizamos no hay marco teórico en teoría fundamental pero es que el marco teórico se construye a través del muestreo teórico marco teórico no es anterior porque la idea es que si el marco teórico se construye anteriormente lo que estamos haciendo es sesgando nuestra manera de acercarnos digamos a los datos por tanto son los datos los que nos guían en cierta manera la construcción de teoría y el debate con el marco teórico por tanto las lecturas que nosotros realizamos son también datos los códigos que nosotros desarrollamos son también datos lo que es por ejemplo las observaciones comentarios que nosotros realizamos sobre esos mismos códigos son también datos en teoría fundamental esto es lo que diferencia precisamente la teoría fundamental de otros modelos digamos de análisis o metodología cualitativa incluso Grecer dirá que las conversaciones que nosotros desarrollamos con nuestros y nuestras colegas son también datos en este proceso y Grecer nos advierte de una cuestión y creo que tiene razón en que la teoría fundamental para él es un proceso que nosotros realizamos naturalmente pero que se sistematiza a través de la teoría entonces tenemos que ir con cuidado él da unos consejos muy divertidos en sus libros que es cuando se hacen un proceso todavía de integración teórica no hables con nadie sobre esta cuestión porque es criticable pero me gusta mucho como dice es que si hables lo pierdes entonces concéntrate antes a desarrollar la integración teórica y luego lo cuentas y luego cuando lo cuentas y tienes que contarlo aunque sea llama a tu colega a las 2 de la mañana y se lo cuentas y luego grabas si puedes la conversación por teléfono Grecer es muy clásico no utiliza el chat ni estas cosas decía que pusieras la grabadora al lado del teléfono porque eso luego lo analizas y lo integras en tu teoría entonces es divertida esta cuestión obviamente que todos sean datos no quiere decir que todos los datos tengan el mismo peso en la investigación esto también lo deja muy claro y precisamente han de ser abordados de forma distinta hay un concepto que muchas veces no se da mucha importancia en grandes teorías que es de sensibilidad teórica y en cambio yo creo que es clave más que los procesos de codificación es clave por ejemplo esta idea de que es a veces es difícil explicar grounded theory porque digamos no sé cuando dices bueno el analista tiene que entrar al campo con el menor número de ideas predeterminadas posibles sí pero eso no quiere decir que el analista tiene que ser un ignorante de la teoría sociológica esto es una de las cuestiones lo que pasa es que esta teoría todos estos conocimientos que él tiene metodológicos y teóricos los tiene que tener integrados para ser capaces de irlos incorporando e integrando a medida que van apareciendo digamos los distintos incidentes en el campo pero lo que tiene que tener es una capacidad de abertura ¿vale? no tiene que él dice siempre que tiene que tener un buen aprendizaje es una de las cosas que promovía en sus seminarios es la lectura de muchísimas investigaciones muy distintas no necesariamente realizadas bajo el paradigma de la grounded theory para desarrollar precisamente esa sensibilidad teórica nuestra capacidad de ser sensibles de identificar la variedad de los distintos incidentes que serán en el campo y ser los capaces de ir integrando de ir incorporando a nuestro estudio ¿no? en el fondo esa idea de esta capacidad de estar abierto pero con un buen aprendizaje teórico y metodológico y ser capaces de evitar los propios sesgos teóricos que nosotros tenemos ¿no? él dice siempre evitar las categorías o los conceptos favoritos es uno de los elementos que también aparece mucho ¿no? no intentes ver las cosas siempre con las mismas gafas ¿vale? no intentes utilizar siempre el mismo concepto para responder esto porque entonces no estás haciendo grounded theory estás precisamente forzando el proceso de interacción con los datos esto precisamente creo que tendremos tiempo será una de las críticas que luego un texto de Gresser que luego ya compartiré hace a lo que es la vinculación de una visión de género con grounded theory y que creo que allí es donde Gresser en cierta manera yo no compartiría su visión el muestreo teórico es aquel muestreo que se dirige por la teoría que está emergiendo ¿vale? el muestreo en principio tiene que ser muy abierto y desenfocado y es a medida que vamos alcanzando la saturación que lo que vamos haciendo es ir cerrando este muestreo teórico finaliza cuando la información aportada por los nuevos datos ya es redundante ya nos está aportando nueva información y alcanzamos precisamente ese grado de integración teórica la idea del muestreo teórico precisamente es que nosotros no podemos definir previamente las unidades que vamos a muestrear porque es a través del el análisis de las distintas unidades previas que nosotros decidimos el siguiente paso por eso en Grounded Theory un proyecto que sí que era Grounded Theory en principio no tendría sentido que su proyecto dijera voy a realizar seis o ocho entrevistas ¿vale? eso se determinará en función de cómo operar el principio de saturación que es quien marca el muestreo teórico y lo que nosotros vamos es siempre a buscar esa mayor variedad ¿no? ¿cómo operamos? a través del método comparativo constante justamente comparando incidente e incidente código a código y eso nos permite promocionar o devaluar una determinada categoría ¿vale? la diferencia entre categorías y códigos en teoría fundamental es una cuestión totalmente bizantina o sea cada autor dice que algunos dicen que hay diferencias otros que no hay diferencias yo aquí los trato como si no hubieran prácticamente diferencias mismos autores a veces se contradicen en lo que serían sus libros ¿no? pero digamos que luego así que pondré una pequeña diferencia de algunos pero no nos utilizaré en efectos de esta charla indistintamente categoría y código ¿de acuerdo? digamos que la idea es que determinadas categorías se van a ir promocionando o se van a ir subiendo dentro de lo que sería nuestro proceso de integración teórica y otras se van a ir devaluando ¿no? y a partir de la integración y reducción teórica llegaremos a identificar una categoría central no estamos en un curso ahora de Grounded Theory pero si estuvimos tenemos que decir que hay que ir con cuidado muchas veces de que queremos tener que identificar una categoría central bastante rápido al inicio y es más complejo esta cuestión ¿no? pero esto ya lo dejaríamos para sesiones más avanzadas digamos lo importante es que nunca se separa el proceso de recolección y análisis de datos sino que se dan iterativamente precisamente ¿cómo opera? ¿cuál es el motor del muestreo teórico? el método comparativo constante método comparativo constante lo que intentamos es buscar semejanzas y diferencias a través del análisis de los datos ¿vale? conectando los distintos incidentes que van apareciendo en función de la creación de códigos y la integración de códigos y categorías ¿vale? ¿cuál es el objetivo de todo esto? en primer lugar construir una teoría substantiva que es aquella formulación teórica que adquiere sentido en un área o campo social determinado esta teoría substantiva como ya he dicho si puede ser aplicable a distintas áreas lo que nos llevará es precisamente a una teoría formal la serie Strauss aquí en The Discovery nos dan una buena diferenciación de lo que es teoría substantiva y teoría formal él dice que por teoría substantiva queremos decir aquella teoría desarrollada para un área substantiva o empírica de investigación sociológica como el cuidado los pacientes los estilos de vida geriátrica etcétera cuando en cambio por teoría formal nosotros queremos decir una teoría desarrollada para una área sociológica formal o conceptual como estatus de paso reto de paso estigma conducta desviante etcétera o sea estaríamos por una parte serían procesos de alcance más general y por otra lo que sería la comprensión de un proceso en un setting determinado en un área substantiva determinada en Awareness of Dying precisamente este libro que os aconsejo si lo podéis leer pues está muy bien uno de los elementos que trata es el concepto de pérdida social ellos se planteaban en el trato con los pacientes como los profesionales como los y las profesionales paramédicas digamos trataban mejor a unos y unas pacientes que a otras ¿de acuerdo? y ¿qué es lo que marcaba la diferencia de trato? pues era ese concepto del cálculo de pérdida social que representaba ese paciente un paciente joven que se creía que tenía una vida por delante ¿vale? que estaba en una situación que iba a morir era mejor tratado que una persona mayor que se pensaba que ya había acabado su vida porque inconscientemente de cierta manera lo que hacía el personal era calcular que este paciente tenía un valor social más alto en función de la pérdida que implicaba ese valor o sea que si ese paciente lo sacabas de la sociedad implicaba una pérdida mayor que una persona que ya había cumplido su vida y eso llevaba a un motivo de trato distinto esto sería dentro de la teoría substantiva lo que posteriormente desarrollan Grasser y Strauss es que este concepto de pérdida social se puede trasladar a otros ámbitos y que tienen que ver con una relación de servicio entre profesionales y pacientes clientes y te pone el ejemplo de un restaurante en un restaurante digamos el personal trata mejor igual a una persona que tiene que se ve teóricamente de un estatus superior que otra que no lo tiene al margen de lo que esta persona ordene al margen de lo que esta persona digamos pague no pague etc y eso lo vincula precisamente a este concepto de pérdida social de que representa que esa persona se vaya del restaurante en cierta manera a nivel de pérdida de cálculo de pérdida eso es lo que estaban planteando gracias ¿qué elementos conforman la grande theory? bien aquí si que establecí una diferencia entre categoría y código pero ya digo que es una diferencia que depende mucho de los distintos autores y autoras en principio esta que es más graseriana categorías aquel elemento de clasificación que se emplea en relación a los incidentes y en cambio código sería combinación de elementos que tienen determinado valor en un sistema de categorías concretos y contiene un mayor nivel de abstracción que las categorías lo que pasa es que esta diferenciación que es más graseriana luego se nos complica cuando hablamos de los códigos sin vivo precisamente que serían esos códigos más primeros que aplicamos en el proceso de codificación abierta sí que es importante la diferencia que hace con los códigos teóricos que serían esos constructos teóricos formados a través ya de la mixtura del reconocimiento científico y los datos que obtenemos en el campo precisamente es a medida que vamos a ir aumentando la codificación teórica que conseguimos un mayor nivel de integración posteriormente tenemos los memos que son anotaciones escrituras que se realizan vale y lo que sería esto lo pasamos lo que sería la categoría central esto lo pasamos porque si no no tendremos tiempo de desarrollarlo todo vale cuestiones de generación de códigos y categorías hay todo ya un desarrollo bastante amplio de todas esas técnicas de codificación solo me interesaría plantear aquí un poco lo que sería un procedimiento estándar en primer lugar lo que nosotros trabajamos es una codificación que se nos aconseja line by line línea por línea o sea el primer objetivo es desarrollar el mayor número de códigos posibles cuando nosotros estamos analizando digamos un texto precisamente y esto será el primer punto de partida para el estudio de los datos la codificación abierta precisamente lo que tiene por objetivo es la generación de códigos sustantivos a partir de los datos a partir de ahí lo que nosotros iniciaremos es un proceso de codificación de cada vez mayor abstracción a partir de ir incluyendo las distintas categorías ir reduciendo nuestro número de códigos y categorías desde el punto de vista de Glasser sobre todo él no acaba de ver la cuestión de la recodificación ¿vale? es lo que nos dice es que nosotros cuando nosotros vamos codificando tenemos que mantener en cierta manera nuestra nuestra lista de códigos que estamos realizando pero no tenemos que ir para atrás a volver a codificar lo que ya hemos codificado ¿vale? sino que son los siguientes pasos adelante lo que vamos haciendo es que nos marcarán en cierta manera el mayor nivel de interacción conceptual y otras autoras que sí que defienden que tenemos que ir más detrás delante etcétera pero desde la perspectiva de Glasser siempre digamos ha sido muy crítico contra esta idea de volver para atrás a codificar lo que ya estaba codificado lo que lo importante es esto ¿no? cómo vamos densificando cómo vamos aumentando el nivel conceptual de los distintos códigos ¿no? un ejemplo de codificación abierta esto está hecho de una investigación que nos que realizamos hace ya bastante tiempo sobre el tema de lo que sería exclusión social y barrios vulnerables y aquí lo que vemos es precisamente cómo lo que se intenta en este primer ejemplo de codificación ¿vale? es lanzar un gran número de códigos que están muy conectados al lenguaje a lo que sería precisamente el estilo del texto ¿no? precisamente eso es una entrevista dicen no es un buen lugar no creo que sea un buen lugar no me gustaría vivir aquí me gustaría vivir en otro lugar etc empezamos con el no es un buen lugar como primer código que nos indica un infinito nos indica una variación precisamente en el texto luego el segundo ya lo identificamos como deseo de cambiar de barrio posteriormente como vecinos conflictivos no es un buen lugar para niños claro si codificamos así nos salrían muchísimos códigos en margen de la entrevista y es normal que en la primera entrevista nos salgan muchos cuando lo codificamos pero nos interesa abrir al máximo la variedad y es posteriormente que iremos cerrando en este caso nosotros lo que estuvimos trabajando es frente a un proceso social básico pues se ve que es el arraigo y esto trabajamos a través pues de códigos substantivos que ya se habían ido digamos densificando a partir de las entrevistas como el sentimiento de pertenencia la identidad de barrio las oportunidades laborales del barrio los accesos a servicios públicos códigos conflictuales como el de inclusión ciudadana apoyo social convivencia que ya tenían un mayor grado digamos de formulación teórica hasta llegar a una categoría central que fue la base de nuestro estudio que era el barrio como estructura de oportunidades que es que aquello que determinaba el arraigo en un lugar es que las personas los colectivos lo vieran como una posibilidad de oportunidad ¿vale? en la medida en que se cerraba esa estructura de oportunidad el arraigo era menor en el barrio esto fue un poco lo unas conclusiones del estudio lo estoy simplificando mucho pero para que se viera cómo operaba la grounded theory en el marco de un estudio importante también al lado de la codificación es el tema de la escritura teórica no es que nosotros codificamos hacemos el análisis y cuando acabamos escribimos el informe sino que a medida que vayamos codificando nosotros vamos haciendo memos hay memos que están vinculadas a códigos hay memos de alcance más teórico que son las que nos permitirán en cierta manera ir desarrollando pero ir escribiendo aquello que constituirá el informe final por eso he dicho que el informe se escribe al mismo tiempo que se recolecta que se codifica y que forma parte en cierta manera de todo este proceso del método comparativo constante es importante la escritura de memos y la organización de memos porque muchas veces tenemos ideas pero que si no las escribimos se acaban perdiendo en el aire entonces no es solo un diario de campo las memos van mucho más allá son todas aquellas anotaciones desarrollos etcétera que vamos realizando y que vamos vinculando en cierta manera a nuestro modelo vamos a hablar de los criterios de evaluación de la gran teoría clásica luego habían algunos elementos pero me saltaré ya y pasaré a lo que sería metodología de investigación feminista para poder ir cerrando esta cuestión y también dar un espacio al debate dar un espacio a los comentarios etcétera los criterios de evaluación de la gran de teoría en un sentido clásico Glasser siempre nos plantea el criterio de funcionalidad que funcione work eso es clave para saber si una gran de teoría está bien hecha que sea relevante que sea modificable y que se ajuste en cierta manera a los datos y a la problemática que lo estamos analizando Glasser lo que él nos dice y para mí tiene mucho sentido es que una buena grounded theory tiene que ser comprendida y comprensible para las personas que han participado en el estudio ¿vale? sobre todo cuando estamos en el ámbito de la teoría substantiva ¿vale? sobre todo lo que estamos haciendo es desarrollando una categoría central en teoría substantiva y generando un armazón conceptual yo tengo que poder ir a esas personas y decir ¿es así? y que te digan sí, es esto eso es justamente uno de los principales criterios que nos va a dar digamos a grandes teorías una grande theory no busca una elevada forma o sea aunque hablamos de formulación teórica integración teórica sobre todo en el caso de la teoría substantiva esta tiene que ser precisamente comprensible y ajustable al campo de estudio ¿vale? y es una de las cosas que Grasser y Strauss también en el Discovery le daban mucha importancia ¿no? luego otro elemento es esto ¿no? o sea la la grande theory digamos es un estudio exploratorio y eso lo dice Grasser lo dice siempre dice si queréis hacer un estudio confirmatorio utilizad otras metodologías otros diseños de investigación ¿vale? pero no intentéis confirmar a través de la grande theory porque no os servirá ¿tiene capacidad de generalización? sí pero no es una generalización en un sentido estadístico sino en un sentido analítico ¿vale? o sea y que siempre es susceptible de ser modificada de ser cuestionada a través precisamente de otros estudios de ground theory de ser mejorada pero lo que se busca no es decir en cierta manera esto es lo que sucede en todos los hospitales y si no sucede en todos los hospitales es un caso desviado etc. lo que estamos intentando es comprender un proceso social básico que se está dando y en cierta manera ver que ese suceso se genera aquí y que en esta área substantiva que tiene sentido en esta área que los profesionales las profesionales de esta área le están dando sentido y que igual a través de la teoría formal lo podemos trasladar a otras áreas nos da sentido eso quiere decir que está apuntando a algo que va más allá del ámbito sustantivo en el cual estamos esto es la base de lo que sería la grounded theory vale hemos hecho un repaso no hemos pedido profundizar del todo pero sí que hemos un poco marcado y yo lo que quería sobre todo es poner un poco el enfoque y creo que ha sido un poco el objetivo de la charla más en lo que es la generación y emergencia de teoría que no en el proceso de codificación que es donde muchas veces se plantea el debate en grounded theory y verlo como ese proceso de integración de generación de teoría ¿qué críticas podemos hacer desde la metodología feminista a la grounded theory? las aproximaciones clásicas tanto la de Gresser como la de Strauss y Corbin parten todavía de un cierto positivismo inductivo obviamente no es el positivismo hipotético deductivo clásico al cual estamos acostumbrados pero sí que hay una visión de que hay una realidad objetiva que existe hay unos procesos sociales básicos que existen que son independientes de los actores Gresser nos dirá incluso que la grounded theory es independiente del tiempo del lugar y del espacio de los sujetos es uno de los principios que él mantiene ¿vale? y que nosotros podemos alcanzar una construcción teórica que dé cuenta de ese proceso que está existiendo en la realidad ¿no? utilizando si hemos seguido correctamente los pasos que marca la grounded theory eso es lo que nos está diciendo la grounded theory en cierta manera es un cambio respecto al método hipotético deductivo clásico pero continúa manteniendo esa visión positivista de la realidad por otra parte desaparece en la grounded theory la idea del investigador que investigadora que nosotros hablamos de importancia del posicionamiento ahí desaparece ¿vale? no la posición de la persona investigadora es casi como la de un medio en el proceso de generación de teoría pero su subjetividad no existe en este proceso ¿de acuerdo? por tanto lo único que hay que hacer todavía es controlar precisamente los posibles sesgos que se puedan dar en el desarrollo de la grounded theory ¿no? sus posicionamientos de género clase orientación sexual que puede tener el investigador o investigadora son digamos carecen de sentido desde la perspectiva de la grounded theory y también la grounded theory no incorpora no se preocupa en cierta manera aquí no acabó la frase de los principios éticos políticos que planteábamos antes en la investigación feminista no es un tema que los libros desde la perspectiva clásica de Gressel de Strauss o de Corbyn incorporen ¿no? hay un texto que con todo el cariño a Gressel lo digo en serio de cariño no es ninguna ninguna ironía pero que claro tiene este texto que es grounded theory and gender violence ¿vale? que él precisamente es una invitación que le hicieron a Gressel al 12º Congreso de Mujeres de temas de Mujer y Salud que se realizó en California y él hace digamos en este texto una supuesta crítica al tema de cómo se había hecho de aquellos que quieren hacer una investigación de grounded theory desde un punto de vista de género diciendo que en todo caso el género ya emergerá si es una dimensión significativa si hemos realizado la grounded theory correctamente porque si nosotros partimos ya con una visión previa feminista sensible en el tema del género así lo que estamos haciendo ya esforzando desde su posición propiamente lo que sería el análisis de los datos lo que pasa es que si leemos el texto el texto intentaré lo pondré en la página del Facebook del Simred un enlace para que os lo podáis descargar porque no está accesible online es un artículo que no está accesible en este texto lo que nosotros vemos es que se produce una continua confusión por parte de Gresser entre género y sexo o sea cuando está haciendo una crítica a dar relevancia al género en la grounded theory lo que está haciendo es una crítica como él lo dice dice bueno es que claro la dominación del hombre dice es la causa de los problemas de la mujer y dice no el problema es la dominación que sea hombre o que sea mujer aquí es insignificante pero claro o sea o luego nos dice hay como lo está diciendo dice in all health issues gender makes a difference está diciendo bueno es importante la diferencia de género en lo que sería los estudios de salud y dice bueno esta diferencia entiende diferencia de géneros en fiente como diferencia entre hombres y mujeres entonces no bueno esto no puedo partir de que esto exista una diferencia en esto ya emergerá y me dirá si es eso pero claro aquí está viendo el género puramente como diferencia entre los sexos biológicos cuando un enfoque de género va mucho más allá y es algo que en todo en todo el texto de la ser en ningún momento aparece la subjetividad del investigador desaparece él dice no o sea para hacer una grounded theory correctamente tengo que adoptar una visión de gender neutrality vale yo no puedo posicionarme antes porque estoy distorsionando lo que sería el profesor de grounded theory y luego te va poniendo algunos ejemplos en que te dice no ves ellos han empezado es una posición de gender neutral theory vale y han conseguido hacer el género que sea relevante en la investigación pero claro eso es una confianza en un positivismo inductivista que podemos cuestionar porque sabemos que hay que pasar muchas de las grandes theories que se realizan actualmente siguen manteniendo las mismas críticas que nosotros podíamos hacer anteriormente a la teoría metodología de ciencias sociales con parso universalismos etc y el hecho de confiar en el metro no nos permite en cierta manera superar esta cuestión entonces propuestas que se tendrían que hacer y yo creo que aquí la propuesta de Charmats y la propuesta de Clark se nos interseccionan mucho mejor para desarrollar una grande theory desde una perspectiva feminista sería primero analizar los fenómenos objeto de estudio de grande theory no como realidades externas sino como construcciones situadas en contextos sociales en que existen desigualdades en el fondo digamos que Grasser cuando hace la crítica aquí al tema de tener una visión de género en grounded theory pero él ya está mirando la realidad con las ciertas gafas sociológicas aunque no sea digamos desde un punto de vista digamos que se adscribe a una u otra teoría es importante que estas gafas sociológicas también se tiñan de esta cuestión de género porque si no seguro que nunca encontraremos estas cuestiones ¿vale? no podemos confiar únicamente en el método para que cuestiones como la heterosexualidad obligatoria cuestiones como la dominación patriarcal etc. emerjan por otra parte importante desde un punto de vista corporalizar la posición del sujeto investigador o investigadora en el propio proceso de investigación ¿vale? y aquí recordar que aunque parezca que las cosas que los sujetos no existen en el caso de Aguaranes of Dying por ejemplo ¿no? el libro que escribe en la conciencia de morir justamente Strauss creo que se le había muerto no es si su padre o su madre poco antes de escribirlo Glasser también había tenido una pérdida importante en su familia y eso marca precisamente el tema de la investigación aunque ellos luego no lo reconozcan y sería ilusorio pensar que eso no existe ¿vale? por tanto también es importante la evidencialización del propio sujeto de investigación contra lo que dice desde mi punto de vista la teoría fundamental la clásica también asumir la agencia de los y las sujetos participantes no como simples y menos informantes sino como parte activa del propio proceso de investigación y abordarlo desde posicionamientos éticos ¿no? eso es importante también tener en cuenta cómo nos relacionamos con aquellas personas con las que construimos propiamente la investigación en Grounded Theory y no hacer que desaparezca bajo la forma sencillamente las categorías y los códigos como una interpretación muy formalista de la Grounded Theory nos hace ver ¿no? y eso también nos llevaría a un debate mucho más pediagudo de cuál es la función de las distintas voces que aparecen a la hora de construir los códigos ¿no? porque es una perspectiva clásica de la Grounded Theory la temática de la voz desaparece solo tenemos como un texto continuo pero que no admite polifonía dentro de lo social ¿vale? y por último desarrollar justamente esa sensibilidad teórica que nos permite identificar y aquí sí las relaciones de poder y hegemonía telepatriarcal en la problemática estudiada ¿no? ¿cómo somos capaces de ser capaces de identificar esos códigos de identificar esos acontecimientos esos incidentes y eso requiere un trabajo también de educación un trabajo digamos de desarrollo científico de desarrollo de scholarship que tenemos que realizar y que no es una cuestión solo realizar individualmente sino colectivamente bueno yo dejaría aquí la cuestión porque creo que tenemos todavía unos 20 minutos o así para poder hacer un poco de debate si os interesa espero que os haya sido provechosa es solo una introducción hemos disponido disponíamos únicamente de una hora y cuarto una hora y media por tanto no hemos podido profundizar mucho en la cuestión pero como mínimo espero que haya marcado algunos luces algunos elementos que os sean útiles y que ahora podamos compartir debatir cuestionar etc. pues muchas gracias gracias